¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este vídeo. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y a prender la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que subo un vídeo. Probando, probando, es una sección en este canal donde ponemos a probar un producto, yo me lo aplico, lo uso durante todo el día, el final es de mi opinión final. También me encanta leer sus comentarios y saber si a ustedes les funciona o si ya lo han probado, si lo quisiera probar, etc. Me llegó este paquetico de B2 y dice Te invitamos a conocer el nuevo polvo B2 que además de resaltar tu belleza, cuida tu piel para que luzca saludable. Nuevo polvo caléndula, carbón activado y filtro solar micropulversal. Oigan, es la primera vez que oigo que le pongan carbón activado a un polvo compacto. Dice que dura 12 horas, larga duración, que cuide suaviza, máximo cubrimiento y retiene impurezas. Me llegó en esta bolsita, con mi tiquera súper linda. Y así se ve el polvo. La presentación es muy parecida a las otras, es como un empaque blanco con el pitu estampado, pero viene como con un, ¿cómo se llama esto? Un ganchito para abrir. No tiene espejo, es sucede plástico, viene con un pomito y con el protector. Algo que me pareció súper lindo es que viene con un punzón, con un, como con ese estampadito, parece una mandala, una florecita súper hermosa, me pareció divino. El olor no está nada bien, o sea, si les digo la verdad, yo siempre vuelvo a todo el maquillaje, seguramente a alguien que no le he parado el maquillaje eso ni se da cuenta, pero tiene un olor muy, muy fuerte, como a químico. No me gusta nada el olor. El tono que voy a usar es el Macadamia. Este puertito trae 12 gramos. Y también me llegó esta brocha de QVS o QVS. También la voy a probar. Dice que es de cerdas naturales. Y esta marca la podemos encontrar, al igual que B2, en Beauty Oil Market o en cualquier almacén de cadena, Éxito, Caruja, Jumbo. Esto viene en una bolsa y no sé cómo abrirlo. La brocha viene súper sellada, la puedo abrir. Me tocó cortarla porque si no no la iba a sacar nunca. La brochita se siente muy suavecita, me gusta, me gusta. Voy a aplicar el polvo, les puedo decir qué me parece. Yo ya tengo la base, toda la piel, los ojos. Me voy a pasar la esponjita por aquí, en caso que se me haya cuarteado. Puse una base de cobertura media. Espero que la piel no huela tan fuerte. Entonces, vamos... Bueno, si ven, no suelta casi. No es muy polvoso. Eso no quiere decir nada. La verdad, hay gente que le gusta polvoso, hay gente que le gusta más seco. A mí no tengo problema con tal que se vea bonito en la piel. Y voy a empezar a aplicarlo en esta zona. Matiza inmediatamente, quita el brillo. Y no se ve nada empastado. Se ve muy bonito. Trabajo perfecto con la base que tengo. Yo la estoy usando más así como de lado. Oigan, y me está encantando esta combinación de este polvo con esta brocha. Funciona súper bien. O sea, no me está levantando la base por debajo, que es algo que sucede muy a menudo, que puede pasar con ciertas brochas o con ciertos polvos. Esto está funcionando súper bien. Me está matizando, me está dando algo de cobertura. La verdad, para saber qué tanta cobertura tiene, habría que usarlo solito, sin base. Pero les digo algo, me está gustando. Yo soy difícil para los polvos porque a mí los polvos no me gustan casi. Tiene, o sea, soy muy exigente con los polvos y este está muy, muy bueno. La verdad, el olor en la piel no se siente. Ya quedé con la piel mate, en una cobertura no máxima, pero tengo cobertura alta. Se ve muy bonito, no se ve nada pastado ni seco. Me está encantando, o sea, se los juro, me dejó sorprendida porque yo con los polvos soy reácea. Pero este está, bueno, hasta el momento está bien. Son las 11.34 de la mañana. Como les dije, lo voy a usar durante todo el día. Y más tardecito les cuento si me tuve que retocar o no, cuánto cuesta y si me gustó al final. Bueno amigos, son casi las 6 de la tarde, o sea que llevan como 7 horas más o menos. Yo no lo he retocado y estuve editando una clase. Ha hecho muchísimo calor acá en Medellín. Y ya estoy brillante. No sé si en la cámara se alcance a ver, pero ya estoy muy, muy brillante. Todavía tengo muy buena cobertura. Sinceramente el polvo me gustó muchísimo. En este momento voy a retocar y en la retocada me fue súper bien. Ustedes saben que cuando uno se retoca puede quedar pastoso, se puede ver feo. Y no, se ve súper bien la piel. Oigan, me encantó este polvo. Sigo odiando el olor. De verdad que el olor está horrible. Por favor, Bitú, si están viendo esto, Camila, el olor está muy feo. Pues es como muy fuerte, muy químico. Pero funcionó perfecto. La brochita me gustó mucho, muy suave. Yo la estoy usando así acostada como les muestro. Estaba buscando la página de Bitú y todavía no han lanzado el polvo en la página. Entonces no sé cuánto cuesta. Pero el promedio de polvos de Bitú en el éxito es como de $7,800 pesos más o menos. Algo que es baratísimo. Demasiado económico. Voy a hacer como un pequeño swatch acá en la mano. A ver. Se ve que sí tiene cobertura. No creo que sea máxima cobertura. Pero se ve que sí tiene buena cobertura. Traté de investigar qué hace el carbón activado porque no tengo ni idea. Acá en la parte de atrás dice que tiene propiedades protectoras, emolientes y capacidad de retener impurezas. No entiendo la verdad qué significa esto, retener impurezas. ¿En dónde las vas a retener? Por favor, retenlas fuera de mi cara. Pero bueno, no tengo más información de este polvo. Hasta ahora me gustó. Me gustó cómo se me ve la piel. Me gustó que no es muy empastador. No es muy seco. Se ve bien con la base. Y bueno, chicuelos. Hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. La brochita también me gustó. Es de la marca QBS. Espero que les haya gustado este video. Por favor, déjenme en los comentarios si ustedes han probado algún polvo de Bitú. ¿Cuál es su favorito? Déjenle un me gusta y compartan este video por si les sirve a alguien en sus redes. No se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis otras redes, en Instagram, en Facebook. Me parezco como arrobaandreamisameca. Mi cuenta personal es arrobaandreamisatella. Mi marca de cosméticos es arrobaideacosmeticsco. Que ahora tenemos página web www.idealshop.com.co Si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Por aquí te va a dar otro video. Si te quieres suscribir, haz clic por aquí. Te mando un beso gigante. Bye, bye.